Nunca vi a la señorita Fernanda tan ofuscada. Esperemos que no pase de un berrinche. ¡Ay, estoy harta! ¡Todos están en mi contra! ¡Hasta Peter! ¡Ay, ¿no nos devolvió loca, acaso? Debí ponerle doble pera al jugo. Bueno. Es la hora de los héroes. ¿Es su juguito de pera? ¿Ese es un sí o un no? ¡No quiero nada, Peter! ¡Váyanse los dos con la mocefuana! Pero, señorita Fernanda, entienda a su nona. Ella ha visto mucha miseria. Ha convivido con gente necesitada cuando estuvo en el penal. Por eso se conmueve ante gente desvalida. ¡Peter! ¡Esa no es una desvalida! ¡Es una mañosa! Pero Monserrat no tiene a nadie en Lima. ¡Claro! ¡Claro! Y eso le da derecho a meterse en mi cuarto, ponerse mi ropa, para chamanquearse con su enamoradito. Y encima a mí no le da premia llevándole al spa y comprándole ropita. ¿No? A ver, primero fue sancionada por su falta. Y lo del spa fue un plus. Bueno, pues, ese plus fue el que derramó el vaso. ¡Me voy de la casa! ¿Cómo? ¿A dónde va a ir? No creo que les importe. Ustedes dos prefieren estar más harta de hambre. Por favor, señorita Fernanda, cuente hasta 10. Se le va a pasar. No, Peter, demasiado tarde. No aguanto más estar en esta casa. Deje que yo la lleve. ¡No! ¡Me voy sola! Pero, por favor, que si estoy yo no necesito a Fernanda...